Recordando que hace un mes en una estación de policía en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de norte de Santander, pues estaba el señor alias Zeus Mauricio Juan Carlos Ramírez, un ex oficial del ejército, quien pues ha tenido no solamente una polémica ni una investigación ni una condena, es un militar, fue militar, que se alió con el narcotráfico, con los paramilitares, está inmerso en investigaciones de falsos positivos, estaba pidiendo pista en la JEP y resulta que lo cogieron en Pamplona, un operativo muy importante que dieron a conocer las autoridades y después simplemente una noche se fugó, se fugó y nadie sabe cómo de una estación de policía de Cúcuta, uno de los personajes más peligrosos en este momento, alias Zeus. Sí, Andrea, pues este narco, ex paramilitar y testigo clave en los falsos positivos y que estaba colaborando, o por lo menos pidiendo pista ante la Jurisdicción Especial para la Paz, es muy importante dentro de todas esas investigaciones que se están adelantando. Como usted bien lo dice, él fue capturado el 10 de abril por un arsenal que se le encontró dentro de un operativo que se estaba realizando en la vía Pamplona y una vez capturado fue trasladado a la estación de policía de Cúcuta. Allí, el 26 de abril, el 21 de abril, se fugó junto a otras 16 personas. Él estaba en esa celda con otras 50. Recordemos que ha sido muy cuestionado, Andrea, todo este tema de las celdas transitorias y también en las estaciones de policía donde no deben permanecer personas indicadas y menos que estén condenadas. En este caso, él estaba en ese sitio y allí se adelantó esta fuga como uno de los internos, supuestamente estaba enfermo, fueron a atenderlo y cuando llegaron a atenderlo, pues los otros los que los dejaron neutralizados y se permitió la fuga de 16 personas, entre esas, pues alias Zeus. Seis lograron ser recapturados, pero Zeus no ha aparecido hasta el momento. Pues es, ahí vamos, ¿no? En la fuga de película de alias Zeus. Y capturaron hace pocas horas a Alexander Sarmiento, alias Sarmiento, que es uno de los cómplices en la fuga. Entonces, imagínense ustedes, esta es la dimensión del personaje al que estamos hablando, que posiblemente se habría ido a Venezuela, pero él tiene mucha información, pero además la pregunta es si se estaba burlando o no de la JEP, porque la versión él después sacó un comunicado, ¿no? Diciendo que le tuvo miedo porque iban a atentar seguramente contra él en la estación de policía y que después de una estampida que había unos colchones que se quemaron y que él salió. Que él salió. Pero eso no concuerda con los videos. No, y porque no se entrega. Entonces dice que está, que corre peligro su vida y que por eso de pronto es el motivo de esa, que no fue una fuga, sino como usted lo dice, una, una, algo que iba a atentar contra la vida de él. Pues bien, a esta hora saludamos a uno de los policías que fue retirado además de la institución, dice él en tiempo récord, sin la oportunidad de defenderse, pero que ha sido acusado formalmente, incluso estuvo privado de la libertad, acusado de ser cómplice en la fuga de alias Zeus. Él es el ex subintendente Johnny Cristancho, ex comandante de guardia de la estación de policía de Cúcuta, donde estaba alias Zeus. Buenas tardes. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues queremos conocer su versión. Por supuesto, una es la oficial, la que dice la Policía Nacional, y uno de los argumentos que exponen en su caso, o mejor, en su contra, es que usted, pues, pudo haber incurrido en abandono de cargo, pero además en complicidad con alias Zeus. Para las personas que supieron esta información de esta acusación en su contra, ¿usted qué tiene que decirles a ellos y a la policía? En primera instancia, cuando a mí me capturan, lo hacen con fines de indagatoria, algo tan sencillo como era presentarme, llamarme y decirme, preséntese con un abogado. No, no, no lo hicieron, simplemente sacaron a los medios, 40 minutos antes de que se realizara mi captura, ya estaba la noticia rodando por los medios. A mí me capturan el 30 de abril a las casi 4 de la tarde. Con fines de indagatoria, como le digo, para presentarme tres días después, para rendir la indagatoria como tal, ya con un abogado. Ex subintendente, hablemos de ese 21 de abril, usted junto a otros uniformados se encontraba en la estación de policía. ¿Puede decirnos cuántas personas, cuántos uniformados integrantes de la policía estaban en ese momento en la estación de policía y en esa celda transitoria, de cuántas personas estamos hablando también? Bueno, la celda como tal está capacitada para 14 personas, pero ahí en ese día habían 49. De turno, en el otro pasillo, hay una valla que lo único que protege a los capturados es una valla que está ahí y habían 83. Para esa cantidad de personal de capturados, los custodiaban tres policías. Afuera habían tres sentinelas y dos personales de apoyo. Y contándome a mí. Mire, ex subintendente, le leo un comentario que hasta ahora hace Hugo Alberto Vargas Garavito. Un preso de las calidades de alta peligrosidad no se escapa solo. Generalmente tienen sus aliados cómplices que les favorecen y les facilitan la fuga. Empecemos por ahí. ¿Usted sabía que ahí, en esa estación en la que usted estaba, pues se encontraba un hombre del perfil criminal de alias Zeus? ¿A usted lo informaron sus superiores? ¿Cuál es el protocolo que se debe tener cuando alguien de semejante prontuario, pues estaba bajo su custodia? No, nunca, nunca fue informado. Otra cosa, yo no pertenezco a la guardia. Como tal, el perfil de la guardia, eso está dentro de las funciones del cargo de cada policía. Ya está estandarizado. Eso le pertenece a grados como intendente e intendente jefe. En mi caso, yo soy un suboficial de grado de subintendente. No cumplía con el perfil para estar ahí. Solo que como ya era suboficial, me dejaron ahí de apoyo mientras llegaba uno. Incluso yo estuve apoyando lo que fue noviembre, diciembre, enero. Salí a vacaciones. Cuando volví, ya había retornado a mi cuadrante. La persona que recibe sale excusada, creo que algo de una cirugía. Yo vuelvo a retornar a la guardia porque conocía la dinámica del trabajo. Pero que se me haya informado de esa persona, no. Incluso lo último que llegué a saber fue que, y fue proviso después de la fuga, es que ese señor lo habían traído en la madrugada y lo dejaron ahí. Pero nadie dijo quién. Y a la fecha no hay nadie que diga, yo autoricé el ingreso de ese señor. Nadie se está dando la responsabilidad, nadie dice, yo sabía que el señor estaba ahí. A pesar de que a él lo capturan en Pamplona, lo bajan de Pamplona, a Cúcuta, pero nadie sabe quién dio esa orden. Sí, pero bueno, usted nos explica que usted no tenía conocimiento sobre el ingreso de esta persona. Pero, ¿en orden a quién le tocaba informarle a usted quién era esa persona? Es decir, ¿de quién es la responsabilidad de que usted no haya sido informado sobre esta importante captura? Es que, supuestamente, según lo que escuché, él ya llevaba nueve días ahí. Entonces, alguien tuvo que haber realizado ese ingreso, haberlo recibido, haber hecho la anotación, y bajo orden de alguien. Sí, 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 pero ¿usted no tenía a alguien por encima suyo que tenía que darle esa orden? Claro, Pablo, usted era el punto clave, porque imagínese, en el departamento de Santander, por supuesto, hay muchas capturas importantes, pero la captura de un personaje como Alias Eus, que incluso estaba pendiente de hablar ante la JEP, que tiene que ver con falsos positivos, con narco paramilitarismo, pues es imposible que no hayan dicho. Uno de los superiores, el comandante de policía, ¿usted nunca le dijo nada? El comandante de Cúcuta, el comandante del departamento de Norte de Santander, ¿no les dijeron, mire, pilas, aquí va a estar Alias Eus? El día que pasa la novedad, ese día se me presenta el señor general Roa, a las cuatro de la mañana, fue exactamente a las cuatro de la mañana que él llega, incluso estábamos frente a la cámara, por si de pronto me va a desmentir, y él llega y me dice, yo tenía el conocimiento de que ese señor iba a pagar doscientos millones por la fuga y no quiero llegar a saber que ustedes estén involucrados en eso. La pregunta es, si él tenía esa información, ¿por qué se la guardó? ¿Por qué esperó hasta que pasara después de, para llegar a decir que él sí sabía que eso iba a pasar? ¿Por qué no informó? Ahora no solo eso, él no solo tenía la información, tenía el grado, tenía el poder para decir, sáquelo de acá, no lo quiero ver acá, envíelo a una cárcel de máxima seguridad, o bueno, listo, en su defecto, póngame cuatro motocicletas con ocho policías, diez policías, ahí afuera, con el fin de que ese señor no se fuera a volar. Pero él tenía la información y llega ese tiempo después a decir, yo sabía y yo tenía la información de que ese señor se iba a jugar. ¿Por qué después? ¿Por qué él se guardó esa información? ¿Y por qué esperó que se jugaran para informar? Usted me está hablando exactamente de quién, no lo quiero poner en mis palabras, pero estamos hablando del comandante de la policía de Norte de Santander. Especifíqueme, ¿quién le dijo eso a usted? El comandante de la policía de Norte de Santander, acá se conoce como Región 5. Uy, pues... Él fue el que me dijo eso a mí, ese día. Claro. Y incluso ese día, después de eso, dijo que nos iba a llevar a polígrafo, y nos obligaron a ir a polígrafo con el fin de esclarecer ese hecho. Lógicamente, yo me presenté porque no tengo nada que ver. Pues, este es un señalamiento muy grave, Mauricio, porque estamos hablando de que está diciendo que el mismo director, el comandante de la policía de Norte de Santander, pues, le dio a entender que sabía de un plan de alias EUS para pagar dinero y poder garantizar la fuga. Si esto era así, si él le reconoce al ex subintendente Cristancho esta situación, ¿por qué ni siquiera los que estaban pendientes de la guardia sabían que este sujeto estaba allí? Que alias EUS se encontraba allí. Aquí, algo muy extraño, hay que decir que nosotros buscamos a la Policía Nacional, al comando de la Policía de Norte de Santander. Todavía no nos han dado respuesta desde Norte de Santander, pero, ¿a usted qué le dijeron de la Policía Nacional, Mauricio? En este caso, Andrea, la Policía Nacional dice que por tratarse de un proceso activo, que prefieren en este momento abstenerse de cualquier pronunciamiento que ya está en manos de las autoridades, pues, ellas serán las encargadas de determinar qué fue lo que realmente ocurrió. Eso es lo que nos dicen fuentes de la Policía Nacional. Ex subintendente Cristancho, estamos hablando de un hecho en el que había conocimiento por parte de algunos altos mandos de la Policía. ¿Usted puede decirnos cuál es el protocolo que se está manejando en las estaciones de Policía, teniendo en cuenta que allí, en esos sitios, hay personas condenadas, hay personas indicadas que no deberían estar, y que por lo menos el perfil de este señor CEUS, alias CEUS, pues, deberían tener conocimiento, pues, en la estación de Policía. César, ¿quiénes son los que están allí detenidos? ¿Ustedes nunca les dan un perfil de quiénes son las de esas personas? No, 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 como tal no conozco el protocolo porque yo pertenecía, era a un cuadrante, yo era de un cuadrante de un CAI, yo estaba era de apoyo, bueno, le repito, yo estaba era de apoyo. Que exista un protocolo, si lo hay o no lo hay, no sabría decirle porque no lo conocía. Mire, yo quiero que mostremos un video, incluso, de una condecoración, hablando con usted, usted nos dice, mire, yo había sido incluso condecorado, yo no tengo una investigación en mi hoja de vida, y nos envía el siguiente video, donde incluso le estaban entregando un reconocimiento por su gestión como policía, en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Un golpe para anotarle la bicicleta, categoría guardianes con humanidad, subintendente Cristancho Pereira Johnny, patrullero Peñaranda, Vargas Rubén, captura del caso del DJ decapitado en Cúcuta, luego del más probable asesinato de un reconocido DJ en la ciudad, cuyo cuerpo fue hallado sin cabeza de sus uniformados logran dar captura al presunto homicida, finalizando con éxito una ardua labor de investigar a ganadores de la categoría guardianes. Ex subintendente, usted había tenido investigaciones, su hoja de vida, háblenos de esa condecoración que le estaban dando, y de lo que usted quiere decirle a la policía, a la institución, porque finalmente usted ya lo sacaron. Sí, sí, tristemente a mí me destituyen el 23 de mayo, incluso la institución, ellos lo hacen por algo que llaman discrecional, pérdida de la confianza. Quienes firman esa institución son unos tenientes coroneles, una mayor, y unos están ahí, que eso ya entra en proceso con el abogado. Pero resulta que existe algo que llama el poder preferente. La Procuraduría citó el poder preferente e inició el proceso de entrevistas y verificación de los audios, porque hay un audio donde cuando yo estoy pidiendo apoyo, un mayor de la policía sale y dice que eso era mentira, que los policías se prestaron, que eran unos policías corruptos. O sea, de una vez nos culparon, mientras yo estaba pidiendo apoyo. La policía, a mí me destituyen el 23 de mayo, el 24 me llevan a la cárcel de Pacatativá, el 8 de junio, exactamente un mes después, de que nos ordenan seguir capturados, nos ratifican la captura, nos llega ahí porque llegó con fecha, decía a partir del 8 de mayo estábamos suspendidos y con medio sueldo. Entonces yo dije, bueno, pero ¿a cuál de las dos le hago caso? ¿A la que estoy destituido o a la que estoy suspendido con medio sueldo? Yo dije, pues, yo por lo menos en lo personal, yo dije, bueno, pues, me voy a la que es más favorable para mí, que es la suspensión y medio sueldo. Pero igual simplemente la firmé y coloqué con la fecha que me dieron esa firma. Y esa suspensión venía firmada por el director de la policía, general Salamanca. Sí, mire, ex subintendente, le leo también unos comentarios, dicen, a esta hora, Leonardo el Petardo, Leonardo el Petardo, las cárceles cooptadas por las mafias criminales, Mauricio V.S., lo cogieron de conejillo de Indias, ahí el que tiene que dar la información es alguien más, dice, Ferroldán, papi, dejaste volar a Zeus, no te hagas el ingenuo. Volvamos a ese día, porque unas imágenes también reveladas por Noticias Caracol, pues, muestran el momento en el que uno de sus compañeros, pues, se acerca a la reja y está, por supuesto, abarrotada, está llenísima de internos, superando la capacidad como usted nos lo contaba, y de repente un interno empieza a tener un supuesto ataque, y en ese momento le dice a usted que le entregue las llaves, pero en el video que ha registrado en el momento, el momento en que usted entrega las llaves para que puedan abrir la celda. Hablemos de ese día, porque usted le entrega las llaves para que abrieran esas celdas sin tener el acompañamiento de otros policías allí. Ese día, primero se ve en el video que yo informo por radio, yo informo en repetidas ocasiones por radio, solicito el apoyo, solicito el apoyo. Ese día hubo una novedad en el Parque San Rafael, de la ciudad de Cúcuta. Entonces, yo pedí apoyo en repetidas ocasiones, luego me devuelvo a la guardia, ahí se ve el video donde yo salgo y les informo a los compañeros que están ahí, yo le doy pendientes ahí, porque ya viene el apoyo. Yo le digo al compañero que está ahí al auxiliar, cierre la reja, cierre la reja. Me acerco allá y le entrego la llave al custodio, lógicamente, y le digo, espéreme que ya viene el apoyo. En el desespero del custodio por salvaguardar una vida, yo no conozco el protocolo, vuelvo y le repito, no lo conozco. Se abre la reja, quien la abre es el porqué, porque no es el primero. Pero usted, ¿por qué no conocía el protocolo? Porque cualquiera diría, no, pues también hay mucha ingenuidad en decir que no se conocía el protocolo, y es difícil de creer que simplemente abrieran la llave. ¿Y eso no fue muy ingenuo? No, porque como tal, yo no me puedo acercar ahí, ¿por qué? Porque yo tengo armamento. El llegar a estar tan cerca ahí, puede ser que me quiten el arma. Entonces, para evitar, yo le entrego la llave a él y me hago a un costado para sacar, para que el compañero abriera. Él es quien abre la reja y a él se le lanzan primero. Cuando se le lanzan a él, es la parte que no se ve, porque la cámara queda muy enfocada, es a la celda. A mí se me lanzan y a mí me gritan, suelte el arma, suelte el arma. En repetidas ocasiones intentaron, pero yo estuve forcejeando ese momento, le golpeo en los testículos a uno de ellos y logro soltarme. Ahí es donde se logra ver que yo salgo corriendo hacia un costado, pero siempre se estuvo pidiendo el apoyo, siempre se estuvo pidiendo el apoyo, y eso está reflejado en los audios. Sí, quiero preguntarle, ex subintendente, por el general Salamanca, que fue usted quien lo nombró hace algunos minutos, y es que justamente cuando se informa sobre esta fuga, el general Salamanca encarga al comandante de la Policía de Norte de Santander, al general Roda, de hacer esta investigación. ¿Qué opina usted al respecto? Que sea el general el que usted nos está diciendo, que tenía conocimiento de este plan que tenía alias SEUS de fugarse. Pues es precisamente la Procuraduría quien inicia las investigaciones, poco después porque las pruebas no fueron tenidas en cuenta las que nosotros solicitamos. Entonces es la Procuraduría quien empiezan a citar a los oficiales, a los oficiales que estaban de turno, a los oficiales que estaban de comandantes, de estación y de distrito, y eso se le llama el poder preferente, y fue la Procuraduría quien lo citó. Tengo entendido, no sé hasta qué punto tengo entendido, que el general Roda no se presentó. Fue el único que no se presentó, pues manifestando, creo que un fuero especial, y que le enviaran las preguntas, pero entonces, con nosotros fue todo rápido, fue rápido, rápido, nos capturaron ocho días después. Es que, y vuelvo y le repito, la captura de nosotros fue con fines de indagatoria, ni siquiera, y gracias a Dios, en el fallo, en el fallo que llega, el fallo llega con todo a favor de nosotros, bendito Dios, dice libertad inmediata, y reintegro al cargo bajo el supuesto que nosotros estábamos suspendidos a partir del 8 de mayo. O sea que, los magistrados que enviaron ese fallo, no saben en estos momentos que nosotros estábamos destituidos. A nosotros nos destituyeron el 23 de mayo. Intendente, yo le hago una pregunta, porque aquí, pues, hay muchos cuestionamientos de por qué no se sabía que ahí estaba Alianseus, de por qué no se conocía el protocolo, por qué estaban prácticamente ustedes solos con un hombre de tanta peligrosidad. Lo que le dice usted, el comandante de la Policía de Norte de Santander, que usted asegura que este superior suyo, pues, le dijo, yo sé que Alianseus estaba ofreciendo un dinero para su fuga, no quiero saber que ustedes están comprometidos. Y si este comandante, supuestamente, tenía esta información, ¿cómo es que lo dejan prácticamente solo en esta celda? Para usted, ¿quién entonces es el responsable de Alianseus? ¿Alianseus tuvo cómplices en la policía? Bueno, pues, eso hace parte de la investigación, pero la pregunta real es ¿Quién dio la orden de bajarlo de Pamplona a Cúcuta? Y si ese que dio la orden, ¿por qué no fue capaz de informar a decir este señor es de alta peligrosidad, este señor no lo pueden dejar solo, este señor hay que colocarle, triplicarle la seguridad, o sea, tenía el poder de hacerlo. Por ejemplo, ¿quién da la orden de bajarlo a él a Cúcuta? ¿Quién dio esa orden si a él lo capturan en Pamplona? Y tengo entendido que Pamplona tiene una cárcel, ¿por qué no lo dejaron allá? ¿Por qué lo bajaron y quién dio esa orden? Y si dio la orden, o sea, ¿por qué decir, no, viene de Pamplona y ya? No informar que es una persona de alta peligrosidad, no informar que tenía posible, también tenía pensado fugarse, no informar más de eso, sino dejarlo ahí y ya. Dos en mediodía, cuarenta y dos minutos. Pues bien, esto es lo que tendrán entonces que investigar las autoridades, Mauricio, porque aquí sí es muy complejo el tema, hay muchas versiones. Los policías señalados, o por lo menos el ex subintendente Cristancho, que dice que no tenía una tacha en su hoja de vida, que había sido condecorado, que lo habían cambiado recientemente a ese cargo, hacía una semana, pues ni siquiera le dijeron que ahí estaba Alea Seuss. Él hace unas acusaciones, unos señalamientos, o cuestionamientos, mejor, muy graves, muy delicados, sobre el conocimiento que se tendría de que Seuss estaba pagando dinero para poder hacer efectiva la fuga. Insistiremos en la versión de la policía, ¿no? Insistiremos en esa versión, Andrea, y es que aquí, pues aparentemente hubo una omisión, y hay muchas dudas respecto de ese protocolo que se debe adelantar con estas personas que están detenidas allí, en esas estaciones de policía. Uno nos explica cómo no hay una comunicación entre... No, es que es increíble, él no sabía a quién darle las llaves. O sea, es lo que uno nos explica. No, y también, ¿por qué no se cumplió con el protocolo? Porque estaban tan solos, tan solos, y Alea Seuss sale ahí en los videos que se dieron a conocer por Noticias Caracol, pues se ve tapado con una camiseta y les quedó fácil, les quedó fácil esa fuga de él y de otros presos, y él seguramente estará en Venezuela, pero además dando una versión totalmente distinta a lo que muestran los videos, diciéndoselo a la JEP, que seguramente ellos también tomarán medidas allá en esta jurisdicción especial para la paz. Pues, muchas gracias, ex Intendente Cristancho, por habernos dado su versión. Aquí está su versión y serán las autoridades quienes investiguen y determinen quién tuvo la responsabilidad en la fuga de Alea Seuss. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.